Tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente, no tienes que andar esperando. La dinastía Rivera sigue dando muchísimo de qué hablar, después de que Chiquis a través de un video destapara que supuestamente una persona muy cercana a su tía Rosy se había llevado más de 80 mil dólares de la empresa de su madre Jenny Rivera Fashion. Pero si yo me n***o hay un problema y no debe existir eso, cuentas claras, amistades largas, así de fácil. Ahora, a través de una entrevista, el toro del corrido Lupillo Rivera no se quedó callado. Ese fue totalmente en contra de sus hermanos por haberles pedido a sus sobrinos 300 mil dólares para finiquitar su trabajo en la empresa de Jenny Rivera. Quieran pedirle ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso no tiene m***o en la neta. Desde que Chiquis dio a conocer toda la información en su video de Instagram, los familiares de la dinastía Rivera no se han quedado callados y se han justificado con diferentes argumentos. Lupillo dio a conocer que apoya 100% a Chiquis Rivera. Los hijos de Juan recibían un salario también, el esposo de Rosy también recibió un salario. ¿De qué? No sé. A través de una entrevista, Lupillo afirmó que apoya 100% a sus sobrinos. Él se fue totalmente en contra de Juan, con quien ha protagonizado un sinfín de dimes y diretes desde ya el 2021. Si tienes 10 millones de dólares, no te vas a m***ar 80 nomás. Si vas a m***ar, vas a m***ar bien. Lupillo dijo que Juan recibió un sueldo mensual mientras estuvo trabajando en la empresa Jenny Rivera Enterprises. Él aseveró que como empleado, no puede estar pidiendo más dinero de lo que ya se le pagó por su trabajo ya hecho. Hay mucha ambición alrededor del árbol de Jenny Rivera, ¿no? Porque es un árbol que sigue dando fruto siempre. Asimismo, Lupillo dio a entender que él cree 100% en las palabras de Chiquis, afirmando que alguien sí se llevó más de 80 mil dólares de Jenny Rivera Fashion. Lupillo comentó que la actitud de Rosy y Juan cambió demasiado cuando se dio a conocer públicamente, que se haría una auditoría a las empresas de su hermana. El gran contratiempo fue que Juan y Rosy al parecer no entregaron los reportes, que debían de haber entregado a tiempo. El conocido toro del corrido también dijo palabras en contra de su mamá, y en contra de todas aquellas personas que han hablado mal de los hijos de la conocida diva de la banda. Lupillo dijo que él piensa que en su familia únicamente se está viendo por el dinero, que no le parecía muy correcto que su madre, Doña Rosa Saavedra, solo estuviese apoyando a sus hijos, que prácticamente ella estaba dejando a sus nietos de lado. A pesar de que ellos son los verdaderos y únicos herederos, con sus propias palabras, Lupillo finalizó diciendo, Mi jefa pues va a defender a sus hijos, ahí es donde yo digo que podemos estar equivocados. Las acciones correctas deben de decirte, si hiciste esto, hiciste aquello, luego luego hay que sentarnos. Aquí no hay lados, aquí siempre están los morros de frente. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.